Queridos maestros y maestras de Colombia, para mí como Ministra de Educación Nacional es motivo de orgullo darles hoy la bienvenida a los nuevos docentes y directivos docentes que acaban de ingresar al sector educativo oficial, después de haber superado todo el proceso de selección que está basado en la meritocracia. El hecho de que el ingreso a nuestra carrera esté basado en los méritos de todos y cada uno de los profesionales nos garantiza poder contar en el sector con los profesionales más idóneos, con los profesionales más capaces, con los profesionales más comprometidos que nos van a ayudar en este proceso de formación y educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. No existe en el mundo una carrera más maravillosa que la carrera de la docencia. Ustedes como docentes y directivos docentes son fundamentales para poder construir entre todos un país con menores desigualdades, con mayores oportunidades para todos, para nuestros niños y nuestros jóvenes y ustedes mejor que nadie saben que solamente lo podremos lograr a través de la educación, de una educación de calidad. ¿Qué nos hemos nosotros propuesto en este gobierno y en esta administración desde el sector educativo? Mejorar la calidad de la educación. ¿Y qué entendemos nosotros por calidad? Entendemos por calidad el ser capaces de formar mejores seres humanos con valores, con principios éticos, que respetan lo público, que promueven los derechos humanos y que aprendemos a convivir en paz. Una educación de calidad es aquella que nos permite ser más competitivos en un entorno cada vez más globalizado y por supuesto solamente una educación de calidad nos va a permitir cerrar las grandes brechas de inequidad y de pobreza que existen en Colombia. De ahí la importancia de todos y cada uno de ustedes. En este programa que hoy estamos lanzando buscamos nosotros darles a conocer a ustedes qué es el Estatuto Docente, qué implica el nuevo Estatuto Docente y queremos tener una relación muy próxima y muy cercana desde el Ministerio de Educación Nacional con todos y cada uno de ustedes. Por eso también quiero decirles que a cada uno de ustedes le vamos a entregar un correo institucional, personal, de tal manera que podamos fortalecer esa relación que, insisto, queremos construir con cada uno de ustedes. Adicionalmente quiero decirles que estamos diseñando y ya comenzamos a implementar todo un gran plan nacional de formación docente porque ustedes necesitan estar permanentemente actualizados. Tenemos que trabajar juntos para ir cerrando las brechas que podamos encontrar en materia de competencias. Pero lo más importante de todo es poder recibir retroalimentación de todos y cada uno de ustedes. Que sean ustedes quienes nos indiquen a nosotros, acá en el Ministerio, de qué forma los podemos apoyar para avanzar en el proceso de profesionalización docente y de esa manera alcanzar el gran objetivo que nos hemos fijado como país y es el tener una educación de alta calidad. Los invito a disfrutar de esta jornada de inducción y de conocimiento de la carrera docente. Adelante maestros, a la vanguardia rectores. Solamente con ustedes vamos a ser capaces de transformar nuestro sector educativo en beneficio de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de nuestro país.